una vez que ya planteamos el problema en el apartado llamado precisamente si planteamiento del problema y que al final solucionaste o planteaste una vez más una situación de que puedo yo hacer yo como investigador ante esta situación problemática que encontré en un lugar específico en un tiempo específico bajo ciertas condiciones y situaciones en específico que puedo hacer yo eso es lo que se va a convertir ahora en lo de esta semana que va a ser nuestro objetivo general lo que es el objetivo general lo que es la pregunta central de investigación lo que es nuestra hipótesis así como los objetivos específicos son todos parte de la misma cosa que es planteamiento del problema entonces bajo ese planteamiento el día de hoy vamos a ver lo que es el objetivo general qué significa el objetivo general el objetivo general entonces tiene que ser precisamente eso que voy a hacer yo en mi documento de investigación pregúntate qué vas a hacer qué vas a hacer en tu documento de investigación ya tienes un problema o bueno ya tienes un tema encontraste un problema que vas a hacer ante ese problema esa es la situación lo mejor del caso sería resolverlo en un caso extremo sería al menos visualizar ese problema hacerlo visible ante otras personas y que esas otras personas puedan darle algún tipo de solución eso también es posible dentro de nuestro trabajo de investigación sin embargo pongamos el ejemplo vamos a poner un ejemplo acerca de un objetivo general el objetivo general en primera instancia debe de empezar con un verbo en infinitivo que termine en er que termine este en estar que analizar encargar visualizar formar identificar etcétera todos los verbos en infinitivo que terminen en ar o en er ahora preguntémonos esto también es necesario comentar el espacio y el tiempo en el cual está puesto la problemática ahora es verbo en infinitivo que cuando donde como por qué ese es el orden en el que nosotros necesitamos acomodar nuestro objetivo general permítame ahora mostrarles un objetivo general el objetivo general de este de esta investigación hipotética es identificar las causas de la deserción de estudiantes de la facultad de medios interactivos en el periodo del cuatrimestre de mayo agosto del 2020 ok ese es mi objetivo general identificar ahí está en primera instancia mi verbo en infinitivo ar er identificar las causas de la deserción de estudiantes en donde de la facultad de medios interactivos cuando en el periodo del cuatrimestre de mayo a agosto del año 2020 eso en primera instancia es mi objetivo general lo que sigue es mi pregunta central de investigación en mi objetivo general es lo que voy a hacer qué es lo que voy a hacer pues quiero identificar las causas cuáles son las causas yo ya identifique un problema hay deserción ahora vamos a buscar las causas de esa deserción eso es lo que yo voy a hacer identificar las causas entonces ese objetivo general simplemente lo vuelvo pregunta cómo lo vuelvo pregunta diciendo simplemente cuáles son las causas de la deserción de estudiantes de la facultad de medios interactivos en el periodo del cuatrimestre de mayo a agosto del 2020 y listo ya tengo mi pregunta central de investigación porque es precisamente eso el cómo el por qué vuelvo lo vuelvo pregunta es simplemente eso tiene este objetivo general ya planteado ya bien acomodado ya bien delimitado empezando con un verbo en infinitivo diciéndome en dónde diciéndome cuándo etcétera ahora vuelve lo pregunta agrégale un par de signos de interrogación agrégale una este una palabra de pregunta qué cuándo dónde cómo por qué y listo tienes tu pregunta central de investigación así de sencillo siguiente cosa una vez que tenemos ya nuestro objetivo general tenemos nuestra pregunta central de investigación ahora vamos a darle una respuesta tentativa cuál sería una respuesta tentativa no final tentativa ante esa situación y esa respuesta tentativa sin duda alguna va a ser para en el caso del ejemplo es para el caso de este ejemplo en específico va a ser la deserción de estudiantes de la facultad de medios interactivos en el periodo del cuatrimestre de mayo agosto del 2020 esa causa de una insatisfacción debido a la falta de atención de los profesores y administrativos para los estudiantes una posible causa es lo que yo estoy planteando esa es mi idea eso es lo que yo quiero plantear ahora esa es nuestra hipótesis alternativa que esa es una de las dos que vamos a plantear viene nuestra hipótesis nula simplemente neguemos eso y simplemente digamos la deserción de estudiantes de la facultad de medios interactivos en el periodo del cuatrimestre de mayo agosto del 2020 no es a causa de una insatisfacción debida a la falta de atención de los profesores administrativos para los estudiantes así de simple tenemos una hipótesis por decirlo de alguna manera positiva y una hipótesis por decirlo de alguna manera negativa una hipótesis que dice que sí y una hipótesis que dice que no la que dice que sí se llama hipótesis alternativa la que dice que no se llama hipótesis nula la hipótesis es una posible respuesta a mi pregunta de investigación y mi pregunta de investigación es no otra cosa más que mi objetivo general vuelto pregunta así de simple ahora vienen los objetivos específicos y los objetivos específicos tienen que ver con el cómo voy a darle solución cómo es que voy a llegar a cumplir ese objetivo general esa es la idea entonces me voy a lo específico precisamente y uno de los objetivos específicos para esta idea hipotética que estamos planteando de investigación es identificar la relación que existe entre la deserción y los recursos económicos de cada estudiante de la facultad de medios interactivos en el periodo del cuatrimestre que va de mayo a agosto del 2020 ya me estoy yendo algo más específico cuáles pudieran ser esas causas pregúntate bueno pudieran ser cuestiones económicas pudieran ser cuestiones de tecnología pudieran ser cuestiones de no sé inclusive hasta moverse dentro de la ciudad ir de un lado para otro pudiera ser alguna cuestión no sé la que tú quieras pero esta es una por ejemplo la deserción con los recursos económicos otra podría ser medir la satisfacción de los estudiantes con respecto a la atención del área administrativa y la relación que existe con la deserción ahí ya estoy planteando no nada más una cuestión económica como lo dijimos en el primero sino ahora ya una cuestión de los administrativos de la facultad finalmente vamos a proporcionar un tercer objetivo específico que los objetivos específicos para que funcionen deben de ser alrededor de entre 3 a 5 no más no menos parece es una medida más o menos cautelosa un último objetivo específico pudiera ser por ejemplo identificar la satisfacción de los estudiantes con respecto a los profesores que tuvieron a lo largo del periodo del cuatrimestre de mayo a agosto del 2020 una vez que tenemos todo eso ahora sí estamos dando en un punto específico ahora sí sabremos hacia dónde dirigirnos qué hacer cómo hacerlo es precisamente esa la idea de todo esto que voy a investigar que puedo investigar y qué debo de investigar al mismo tiempo que no es necesario investigar porque también eso es eso es algo porque también eso es algo importante porque si no voy a meter de muchos lugares y al final de cuentas no voy a lograr nada porque porque resulta que todo lo que leí todo lo que escribí y todo lo que hice no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer por eso el objetivo general es de suma importancia resumiendo tenemos nuestro problema ya encontramos un problema en un lugar en un espacio específico que voy a hacer ante ese problema ese es mi objetivo general el objetivo general le pongo unos signos de interrogación lo vuelvo pregunta y esa es mi pregunta central de investigación respondo positiva y negativamente a esa pregunta central de investigación y eso se vuelve mi hipótesis una respuesta tentativa y para yo poder sostener esa respuesta para yo poder darle una solución a ese objetivo y para yo poder darle una respuesta a esa pregunta central de investigación bueno voy a identificar punto por punto dentro de los objetivos específicos para con ello generar todo lo demás de mi trabajo esa es la idea y esta es la segunda parte por decirlo de alguna manera de lo que es el planteamiento del problema muchísimas gracias por haberme escuchado y si hay alguna duda si hay alguna pregunta o comentario por favor déjenlos aquí abajo o déjenlos en plataforma y con mucho gusto los atenderemos así también que pueden guardarse la pregunta y la podemos resolver para la siguiente sesión en línea cuídense mucho pasen bonito día y hasta luego gracias por ver